Miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, como los parlamentarios Carlos Barriga y Alexandra Moreno, respaldaron la posición del presidente Juan Manuel Santos de defender los intereses colombianos en el Caribe frente a las pretensiones de Nicaragua. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ofrece pleno respaldo al presidente Juan Manuel Santos en las decisiones que tome para hacer frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la jurisdicción de Nicaragua en el mar Caribe colombiano. Sí, por supuesto la Comisión estuvo de acuerdo con todo esto, quedaron muchas cosas en discusión. Pero eso es para más adelante si se ve vía de más acciones. La senadora Moreno Piraquilio junto con el otro congresista de la Comisión Asesora y vicepresidente del Senado, Carlos Barriga, advierten que el fallo es inaplicable. Hoy no podemos aceptar ese fallo de ninguna manera. Hoy tenemos que pedir explicaciones a través de estos expertos porque tenemos serias dudas políticas de cómo se dio ese fallo. Allí no es tan fácil la aplicación, ni siquiera porque no lo queremos hacer, en segundo porque hay muchos vacíos, muchas inquietudes sobre la aplicabilidad. Entonces creo que antes de aplicarlo primero que nos expliquen qué quiere decir ese fallo. Los dos también critican lo que llaman el afán expansionista de Nicaragua. O sea, ellos quieren pan y pedazo. No solamente lo que supuestamente les correspondería por normas internacionales, sino que ya quieren quitarle absolutamente al resto de vecinos sus fronteras marítimas. Por eso le debe exigir a Nicaragua que esa área no puede ser tocada porque nosotros no hemos reconocido el fallo. Ambos comisionados advierten que Colombia debe pasar a la ofensiva jurídica y diplomática para hacer frente a Nicaragua. Nicaragua